Con una nutrida asistencia y un destacado orden, se realizó este lunes por la mañana la ceremonia de juramento a la bandera en el Estadio del Centro Cultural, a donde concurrieron 2.500 alumnos de tercer grado de primaria, procedentes de casi un centenar de escuelas. El presidente municipal, Adrián Esper Cárdenas, fue el encargado de encabezar el momento solemne, acompañado del comandante del 36º Batallón de Infantería, Rodolfo Blanca Sosorio, y el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Carranza. Al final, el alcalde vallense mostró su beneplácito por la concurrencia sin precedentes, a lo que se sumó la disciplina, la emotividad y el colorido. El director de Acción Cívica Municipal, Leonardo Díaz García, juzgó que la presencia del público superó fácilmente las 5.000 personas en las gradas, algunas de las cuales fueron integradas en actividades como vuelo de papalotes y en la convivencia con elementos militares. En el marco del protocolo se declamaron piezas oratorias, entonaron melodías alusivas e incineraron banderas que fueron sustituidas por nuevas.